La perversión de este gobierno no tiene límite. Endeudan a los jubilados para después cobrarles intereses usurarios, como lo hace el FMI con la Argentina. Ya lo dijo Néstor Kirchner ante las Naciones Unidas. Los muertos no pagan sus deudas. Y lo que pretenden es que millones de jubilados que condenaron a la pobreza se mueran de hambre para pagarles un crédito que piden justamente para poder comer. ¿Hay algo más siniestro y sádico que eso?